Hola, yo soy EdPlay, bienvenido a un nuevo video para el canal. Después de esa dramática entrada te voy a enseñar a cómo conectar una capturadora de video para poder transmitir en tu Nintendo Switch. Lo primero que debes de saber es que necesitas comprar una capturadora de video, no te preocupes, es simple y sencillo poner en Amazon capturadora de video y te van a aparecer un sinfín de capturadoras de diferentes marcas, de diferentes precios. Yo te voy a recomendar una, la cual es de la marca del gato, la H60S. La verdad, esta capturadora me dejó pasmado, tiene una excelente resolución y transmite tal cual lo que tú estás viendo en la consola. Y seguro dirán, EdPlay, te están patrocinando el gato, ¿verdad? No, amigo mío, no me está patrocinando el gato. Yo la verdad, sí te recomiendo esta capturadora, es pequeña, es práctica y la verdad, este modelo que es la HD60S está muy bien porque la podemos llevar, por ejemplo, en una laptop gaming y la podemos llevar y transmitir en donde nosotros querramos. No obstante, amigo mío, esta capturadora nos va a ayudar a capturar a 1080, así como lo estás viendo, hermano, y máximo de 60 FPS. Entonces, está excelente. Y bueno, chicos, ya cambiamos de cámara, aquí está la capturadora de video. Tenemos dos entradas, tenemos una que es entrada y tenemos como tal la entrada para poder conectarlo directamente a lo que es a la PC Gamer. Y tenemos como tal la salida que es out, ¿ok? Entonces, si recordamos, la Nintendo Switch tiene un cable que es HDMI. Entonces, este cable HDMI que va conectado al docker está aquí y este cable HDMI lo vamos a conectar a la parte que diga IN de lo que es el gato. Entonces, lo vamos a conectar y esta sería la primera parte. Ahora, esta capturadora de video nos va a traer como tal un cable con el cual va a ser puerto USB y lo vamos a conectar directamente como tal a lo que es a la PC. Entonces, esta sería la entrada de lo que es la capturadora y ahora la vamos a conectar. Como pueden notar, va a encender de blanco y después en rojo. Eso quiere decir que ya agarró la capturadora. A continuación, vamos a pasarnos a la PC para poder configurarla y para que podamos observar como tal ya la consola directamente lo que es en nuestro monitor. Cabe destacar que no necesitamos como tal dos gabinetes. Con simplemente tener uno, podemos nosotros capturar nuestros juegos favoritos. ¡Jeje! No te duermas, ya casi acabamos, ya casi se terminan las clases en línea y nos vamos de vacaciones, papu. Bueno, nos vamos a la PC y nos vamos como tal a enseñarles como tal el OBS. Nos vamos al símbolo de más, aquí. Y le vamos a dar clic en dispositivo de captura de video. Aquí pueden ponerle el nombre que ustedes gusten, yo le voy a poner gatillo en este caso porque pues es gato. Entonces le vamos a dar en aceptar y aquí le vamos a dar clic y le vamos a dar en capturadora de video HD60S. Le vamos a dar clic y le vamos a dar en aceptar y como ven, automáticamente ya nos aparece como tal la capturadora del juego. En este caso, pues de la consola de Nintendo Switch. Y bueno, ya estamos en el juego amigo mío y como podemos notar, la calidad que se ve es excelente. Yo diría que sí es 1080 y en 60 FPS, la verdad sí cumple lo que dice. Y la verdad yo, no sé, yo soy de la idea de comprar pues cosas que si te van a funcionar, cómprate cosas buenas, ¿ok? Entonces si tú estás iniciando en el mundo de, por ejemplo, el streaming, ya sea Twitch, Facebook, Facebook Gaming, lo que sea. Pues podemos utilizar esta capturadora y la verdad te va a rendir muchísimos frutos y vas a notar un cambio radical. En tu canal. Y bueno, quiero mostrarles cómo se ve. Se ve excelente. Vamos a sacar a Gomi Luigi para que me ayude aquí a chupar a la ratita, F por la ratita. Y pues nada hermano mío, así de simple y sencillo nosotros podemos utilizar esta capturadora. No necesitamos ningún otro programa. Algunos te dicen, tienes que descargar un programa, que no sé qué, que no sé cuá. No les hagas caso, así de simple y sencillo podemos capturar el video. Y la verdad se ve excelente. Pues nada, si te gustó el video, por favor te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en todas mis redes sociales. Pues nada, me despido. Hasta luego chicos.